Mira, yo no quiero ser demagógico ni queremos desde nuestro grupo serlo, pero realmente yo creo que esta tierra ha aportado mucho al bien mundial. Yo creo que teníamos dos térmicas que se están desmantelando y algunas han volado por los aires. Las minas se han cerrado completamente y encima nos tenemos que venir a estas restricciones que ustedes plantean, así alegremente, aquí te lo tiro a la cara para que lo leas en cinco minutos y me lo apruebes. ¿Cómo pueden hablar de la salud de la gente y de importarles la salud, en este caso, medioambiental? Y no se dan cuenta del prejuicio, del estrés, de la salud también emocional y de la situación que puede vivir la gente que como un gueto estará en esa zona de bajas emisiones por no hablar de que dónde está el dinero de Europa para igualar a la ciudadanía, porque esto es una cuestión de élites, van a poder entrar las élites. ¿Dónde está el dinero de Europa y las subvenciones para el cambio de vehículos menos contaminantes? Porque no aparece absolutamente acompañado nada. Aquí lo de siempre, restricciones, multas, no autorizar y reprimir para el ciudadano de a pie, para el que no tiene medios y para el que no puede permitírselo.